Pues nada, hola a todos y a todas, estamos con un grande de Torcuato y de rugby argentino con Juan Franglata Manasa, el mono de Torcuato. ¿Cómo estamos, monito querido? Un placer recibirte. Bien, Pache, querido. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Todo bien, tratando de pasar un poco de tiempo acá en esta Barcelona de pandemia. Esperando que... Sí, bueno, estamos... Sí, sí, me imagino. Acá esperando, no a tu nivel, pero bueno, tratando que los chicos se muevan un poco, los del senior y los del sub-16 que entreno, y a ver si, por ejemplo, en junio podamos, aunque sea, hacer una tocata en la playa, porque los clubes van a seguir cerrados y hasta la temporada que viene no va a haber nada. Hasta septiembre, digamos. Bueno, pero... Ya está más cerca, digamos. Ya está más cerca, viene el calor, me parece que es una buena onda para ustedes. Sí, sí, estamos. Estamos, me parece entrando... Nosotros creo que estamos al revés, entrando en la época difícil, pero se tomaron medidas fuertes de entrada y capaz esto achate un poco la curva, como dicen acá los especialistas. Es tal cual, tal cual. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno, la verdad que no hablo de política de Argentina ni porque no vivo ahí, y la verdad que sorprendentes y muy buenas, porque si mantienen lo que tienen, creo que va a ser muy bueno para todos. Pero bueno, mirá, estás acá, tengo el honor de recibirte esa vez un poco de lo que hablamos. Hablamos más de historia que de política, aunque hoy está mucho más desmodo hablar de temas que nos superan un poco. Prefiero hablar un poco con el mono que yo conozco, con ese pendejo que estaba todo el día en el club, que nos seguía a todos lados, que disfrutaba y sufría con todo lo que pasaba en Hindú. Y nada, sabés que acá hay un grupo, un agente de España que sigue mucho la regla argentina. Bueno, contame, quién sos, cómo comenzás, cómo es tu vida y cómo llegaste un poco a ser lo que sois. Hoy un referente y uno de los entrenadores de elite del drague argentino. ¿Cómo empecé? Bueno, la locura creo que viene de arriba. Mi viejo arrancó en Hindú de muy chico, con un grupo de locos, comandado por el tío Komoto, que tuve la suerte de que me entrene, que como asados, vos también, lo vivimos mucho, lo disfrutamos mucho. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, son tipos que nos enseñaron mucho y dieron mucho su tiempo para nosotros. Bueno, la verdad que no tuve mucha elección. Los fines de semana nos levantábamos y nos metían en el club hasta el domingo a la noche. Y sí, la elección fue seguir a muerte a Hindú, vivirlo con una pasión terrible. Teníamos o no teníamos la cantidad de distracciones que tienen hoy los chicos. Llamalo, jugadoras, jueguitos, no sé, televisión con 20 partidos de todos los deportes que te imagines. Entonces, nuestra gran distracción era nuestro club, nuestros amigos. Realmente lo vivíamos muy intensamente y nos lo hacían vivir intensamente también, porque el escuchar esas charlas, esos momentos con tipos que realmente lo transmitían y muy bien, nos movilizó mucho, nos tenía totalmente enamorados y atrapados del club. A veces en exceso, pero realmente es lo que vivimos, lo que sentimos, lo que nos hacía vibrar. Y realmente hoy, mirando la película de lejos, lo que menos importaba o lo que menos importó en nuestra formación fueron los resultados y eso siempre lo decían los viejos y nosotros nos daba hasta un poco de bronca, porque decíamos, nosotros queríamos ganar, siendo jugador querías ganar o querías que te vaya bien y a veces el resultado te ponía el humor. Pero bueno, cuando te das cuenta de eso, capaz ya pasó la película o ya la viviste, la disfrutaste también a tu manera y ahora te queda transmitirlo desde este lugar. Y sí, tengo claro y sí lo disfruté y sé clarísimo que el resultado es producto de, no solo de jugar bien al rugby o de ganar, sino de todo un proceso que se hace y que eso incluye todo, incluye las relaciones humanas, por sobre todas las cosas, la dedicación, la pasión y creo que es un poco todo lo que nos fueron transmitiendo y que tuvimos la suerte, creo que somos unos privilegiados en eso, en ITU, de tener tipos como ustedes, que cuando nos recibieron, nos recibieron con las manos abiertas, nos pegaron un abrazo y nos llevaron de la manito por, en mi caso, por el mundo, porque a los 18 años recién cumplidos, me llevaron a Europa a una gira de primera, me tocó jugar con vos mi primer partido en intermedia en junio del año anterior, con 17 años, recién salvado de la conscripción, era realmente un bebé, no me olvido más, en la cancha de regatas atrás de la vía, tengo las fotos, así que nada, es un momento que no me los voy a olvidar, no me los voy a olvidar, el partido en Glasgow, primer partido internacional que jugábamos, contra un equipo que eran los más parecidos a unos asesinos seriales, ese turn de forwards, fue una tarde terrible, la verdad que, nada, yo estoy, esos son los recuerdos más fuertes, después, obviamente, que hubo un montón de recuerdos espectaculares, en cuanto a éxitos, situaciones divinas del rugby, soñadas, pero bueno, esos recuerdos también son muy fuertes y realmente nos marcaron. Sabés, Mono, que, obviamente, por más que te conozca y te siga y sé quién sos, obviamente, miro un poco los datos, ¿no? Fuiste, bueno, la verdad que fuiste, es un honor, la verdad que en el año 97 fuiste Olimpia de Plata, Olimpia de Plata, ¿no? Sí, sí, Olimpia de Plata. Qué fuerte, ¿no? Y después me vienen... No lo podía creer. ¿Eh? No lo podía creer. ¿Con quién estabas tarnado? Me parece que estaba tarnado con Diego Alvanece y Agustín Pichot. Olimpia, ¿no? Esa era la tarnación. No, increíble, increíble. La verdad que habíamos jugado, creo que el mejor rugby en 97, jugamos un rugby espectacular con Indú. Sí. En 96 habíamos salido campeones con toda la expresión que significaba para el club, con el primer título. Por ejemplo, yo creo que nos sacamos todas las ataduras y jugamos un rugby terrible. Nos tocó perder dos partidos con muchos Pumas de gira y eso nos sacó la posibilidad de salir campeones. Pero nada, quita lo que fue ese año. Después debuté en los Pumas, Seven, no sé, un montón de situaciones increíbles. Nos cerramos jugando el Seven de la Uruguay, ganándolo. Después fuimos a Punta del Este, jugamos contra los All Blacks. Hicimos un gran partido. Hicimos un gran partido. Hicimos un gran partido. Hicimos un gran partido en los All Blacks. Creo que perdimos por 7 puntos o por 5 puntos. Nada, fue una locura. De acuerdo, ese verano cuando sortean para jugar contra los All Blacks, entrenábamos contra 30 flacos que se ponían enfrente para que entrenemos 7 contra 30 en dos líneas de 15. Entonces, nada, la verdad que esos momentos, después quedarnos a comer, soñar el partido que teníamos. Y fue un partido para, ¿sabes qué? Para enmarcarlo, no me lo olvido más. La salida a la cancha, era una locura, una locura total. Qué bueno, qué bueno. Después, también yo ahora, estando acá en Barcelona, me acuerdo con Edgar. No me acuerdo contra quién fue, no sé si fue en Rumanía o que metés un try en el Mundial de Australia. Sí, sí, en Rumanía. En Rumanía estaban Nico, el Chori estaban. Nico, en el Mundial de Indú estaban el Gordo Celso, el Ruso, Nico, el Queso, el Chori y yo. No, éramos 6. Y en ese partido creo que jugamos los 6 o jugamos 5 y con los animales que somos, ni fotos nos sacábamos. Pero la imagen de cuando hacés el try, no me lo olvido, porque yo estaba con Edgar en casa, viéndolo esa mañana, con Edgar en el Clavone, y me acuerdo, me quedó la imagen de, te levantás del try, te abraza Nico, y obviamente fue el recuerdo del negro, inmediatamente, muy emocionante por ustedes. Total, total, abrazo con Nico y con el Queso, porque la foto está por ahí dando vueltas también. No sé dónde, yo no soy bastante malo para esas cosas, pero está. Y me acuerdo que, no, fue contra Namibia ese try, contra Rumanía llegó papá. Papá llegaba contra Namibia, un día después del partido de Namibia, que habíamos jugado los dos, casi todos los de Indú y le dijimos, qué lástima, llegaste tarde, no nos vas a ver jugar más. Y a los 4 o 5 días jugábamos contra Rumanía y nos volvieron a poner a todos. Y después de hacer tiempo con papá, fue una noche divertida, espectacular en Sidney, y nada, nos estábamos tomando algo ahí en el tercer tiempo, la verdad que el momento es la puta. No te los olvidás nunca más. No, 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 tremendo. Mono, me tocó disfrutarlo, estando dentro de la cancha con vos, me tocó disfrutarlo, verlo por televisión y verlo a alguno en la cancha. O sea, esos rocks que metías, esos, acá se dice, de sobrepique, ¿no? Esos rocks que metías, me acuerdo, vivirlo como jugador, fue un lindo día para Indú, pero sobre todo para amigos nuestros, cuando salió campeón La Plata, ¿te acordás? La Plata, que grabas un rock impresionante. Qué tarde increíble, la verdad que estuvo buenísimo ese día. Nada, una locura, fuimos a La Plata, eran campeones ya, y jugamos con la camiseta azul para que ellos puedan festejar en su cancha con su camiseta. Me acuerdo que fue el más fácil de resolver. Creo que el presidente del club, no sé quién era, no me acuerdo, dijo, che, jugamos contra La Plata, ¿por qué no le ofrecemos jugar con la suplente? Y nosotros dijimos que sí, obvio. Y bueno, nada, creo que ellos estaban tan pendientes de los festejos que sí. No te digo que se olvidaron de jugar el partido, pero no estaban enfocados del todo. Y creo que ese también fue en el 95 y fue un gran empuje para nosotros. Le ganamos en la última fecha al campeón y fue un empuje como para decir, bueno, podemos estar ahí, ocupémoslo de lo que nos tenemos que ocupar para poder festejar el año que viene, el año siguiente. Bueno, y se nos dio el año siguiente y fue realmente una de esas tardes del club inolvidables. Hoy es difícil salir campeón en tu club. El año pasado nos volvió a pasar en el Nacional de Clubes y fue una cosa de locos. La festejamos como la primera porque así lo sentimos y así lo vivimos. Cada año es un año nuevo, es el mejor año que tenemos por delante y así lo planteó siempre el club. Pero sí, esa primera fiesta de campeones pasó todo. Desde el circo que contrataron Sequi, el enano Gosenza y mi viejo, el asado del viernes a la tarde de todos los viejos en el club, que fuimos a partir con el queso y con Nico. Y nada, y te generaban una tensión que era una locura. Todas las parrillas, todo armado. Y nosotros diciendo, bueno, y ahora tenemos que ganar mañana. Y no podíamos ni correr al otro día. Además un partido complicado nos tocaba. Un partido complicado con Regata. Sí, Regata que además concentró, una cosa de locos. Pero bueno, nada, pudimos sacarlo adelante. Me acuerdo, no sé, el try del bebé, el try de Tommy Solari que aparecía en cámara lenta, que nunca le llegaba la pelota. Try de Gallego también. No, 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 muy fuerte, tío, muy fuerte. Tiene bonito, escuchame. Sigo con la estadística, ¿no? Después hablaremos ya de... Pero... Como jugador, seis títulos de la urba, Cinco nacionales de clubes. Como entrenador, cuatro de la urba Y cuatro nacionales de clubes. Con tu club, ¿vale? Con tu vida. Con el lugar donde decís, que un día te llevaron y te tiraron ahí cada sábado a la mañana. Donde, bueno, nos pasó, tuvimos momentos complicados. Donde vivían ustedes como pendejos, sobre todo. Quedan muy chicos. El primer descenso. El incendio del quincho. Fue como que todo eso alimentaba vuestra gana de decir, que se termine esto, vamos a cambiar esta historia. ¿Es así, Manito? Sí, yo, a ver. De lo que dijiste, me acuerdo. Primero el descenso, que fue una cosa de locos. Contra Newman en el 86, en la cancha de San Fernando. No me lo olvido más. Un diluvio parecido que está ahora. Pero mucho más fuerte. Todo Buenos Aires inundado y el partido no se suspendió. Me acuerdo, todos llorando ahí en el vestuario de San Fernando, ahí al costado de la cancha. La vuelta en el auto, nada. Todo realmente muy triste. Pero bueno, me acuerdo que terminó eso y fuimos todos al club. Una vez más. En las malas también. Comimos un asado, una comida. Y a nosotros nos mandaron a dormir. Obviamente éramos muy chicos. Y casi toda la primera se fue a Newman a festejar el ascenso de Newman. Y nosotros decíamos, pero come. Y los viejos nos explicaban que el rugby, no solo un partido de rugby, sino que hay que ir a festejar el buen momento de ellos. Y eso es lo que tratamos de mantener vivo siempre. Después sí me acuerdo del incendio, porque estaba en mi casa acá en Torcuato. Y había llegado al colegio, me llamó papá. Y me dice, che, no había celulares, no existía nada. No había celulares, no había nada. Claro. Y me dice, andate hasta el club porque me llegó una información que puede ser que se esté quemando algo. Bueno, yo agarré la bici y me fui hasta el club. Tranquilo, qué sé yo. Y de repente cuando me iba acercando, cada vez se escuchaba más sirena, bombero, no sé qué. Me quería morir. Y ahí crucé a lo del gordo fantón. Y había un teléfono. Marqué y lo llamé a papá. Y nada, no podía ni hablar de lo que lloraba. Y bueno, llegó justo el Chichipío, que hacía gimnasia con su colegio ahí. Chichipío es Esteban Antoni Gevic, un amigo nuestro, un hermano, que te hizo renegar en Glasgow con aquel partido. Y nada, nos sentamos en la cancha uno. Miramos cómo se quemaba todo el quincho, porque realmente fue imparable. Pero sí me acuerdo que ese martes o ese jueves vino Víctor Serrano, nuestra edición, que eran menores de, no sé, serían menores de 14, 15. Y dijo que por cada foto teníamos que llenar el nuevo quincho con fotos y con historia, y que la historia la teníamos que empezar a escribir de vuelta ese día. Y fueron palabras, guau, fuertes para... Capaz para algunos no eran tan fuertes como todo. A algunos les llega más, a algunos menos. Pero a nosotros nos movilizó mucho. Después, cuando Tito me invitó a la gira de primera, fue otro momento de esos que decís, guau, me voy de gira con la primera de mi club. Era mi sueño, pero no, no entraba en sueño. Era lo máximo de la vida. Y bueno, y después cuando ganábamos, sí, la verdad que hubo momentos increíbles. Increíbles en todos esos partidos que nombrás, cuando ganábamos la final al SIC, volvernos caminando desde Vieju, de Buenos Aires, por la 202, eran como cinco kilómetros, no sé cuánto era, no eran dos cuadras. No, no, no. Y, acá, ando por la 202, que, nada, montón. Me acuerdo una, mono, porque obviamente vi varias por televisión, tuve la suerte de poder estar, cuando le ganaban a Belgrano en la zona de clubes, no me acuerdo si, 2016 creo que fue. Y... ¿Qué traías el enanito? ¿Eh? Los traes del enanito y R. Exacto, sí, sí, sí. Álvarez y R le ponen dos traes. Me acuerdo, ver, año 2009, yo viviendo en Barcelona, y... Un partido. ¿Eh? Mi último partido fue ese, 2009. ¿Fue el último partido? Sí, 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 me lo tengo claro. Exacto, exacto. Contra el casi, contra el casi, que llueve el sábado, se inunda todo Buenos Aires, se juega... Gracias a Dios llovió, porque creo que duraba dos minutos. Tenía los aductores y toda la pugalgia y todo lo que venía arrastrando de la espalda, no podía ni caminar, y me dio cuatro días más de recuperación. Y bueno, y faltando dos minutos de ese partido, me desgarré todo. Me explotó las piernas, y yo ya sabía que me retiraba tres meses antes en Pucará, ya internamente, y no dije nada, me callé la boca y dije, voy a disfrutar estos tres meses de rugby, dos meses de rugby, y disfrutar y sacar un poco la cara de traste, o de malos, o de enojados, y realmente los disfruté mucho y lo pudimos cerrar de una manera espectacular ahí en... ¿Grabaste dos rocks ese día? ¿O un rock? Sí, dos rocks. Sí, 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 el último, pidiendo permiso como me gustan a mí. Sí, el primero fue muy lindo, el segundo fue bajito a un jugador. Ese partido lo vi, no sé, jugó el lunes o el martes por la noche. Sí, no sé si el miércoles, Pache, yo creo que el miércoles. Claro, el partido acá en Barcelona fue ponerle, no sé, a las 12 de la noche. Y yo me encerré, Joan era chiquito, Manu también, bueno, me encerré en el despacho que tenía y me puse ahí para verlo. Uf, los vecinos al otro día me decían, ¿pero qué estabas mirando? Le contaban, no lo podían creer. No brincaste mucho, ¿no? No, 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 no dirá. No, no, una cosa de locos, una cosa de locos. Esa me marca, me marca mucho y me mueve mucho de la misma manera que me imagino el 2014 como entrenador. Final contra Cuba, luego de haber perdido el año anterior. El anterior, sí. Habían perdido 2013, penal, último minuto. Sí, sí, sí. El 2014 fue espectacular. La verdad que el equipo se había quedado con una bronca terrible del 2013. Pero bueno, creo que tampoco habíamos... Esas cosas, en vez de matarnos, cuando perdíamos nos fortalecen, me parece. Está bueno, está bueno porque el equipo hizo una autocrítica grande de muchas situaciones que fueron pasando en esa semana, previa a la final. Y nada, y toda la preparación del partido con Cuba, la revancha, digamos, fue muy buena. Me acuerdo que vino Maxi Martínez, que era el que analizaba los videos, y yo no veía nada. A ver, sí veía, pero era Maxi el que traía las imágenes y esa confianza que realmente teníamos en él, y que Nico, yo, el ruso, cualquiera de los que estaba entrenando, confía plenamente en cada rol. Y vino Maxi y me dice, che, tengo una salida para ser la primera del partido si nos toca. A ver, y me muestra dos imágenes de un partido que jugamos en Hindu ese año, donde habíamos pateado la pelota al fondo con muy buena presión, y bueno, y me dice, es un buen momento para golpearlos de entrada. Bueno, nos juntamos con los jugadores, mostramos la imagen, dijimos, muchachos, esta tendría que ser la cabeza de la primera pelota del partido. Obviamente que le ponías también un flaco que se tiraba de cabeza contra una pared, y con la motivación y todo lo que había. Pero realmente Maxi había encontrado una imagen que creo que ponía todo el sentimiento de marcar la cancha, como se dice, de salir y decir, acá estamos presentes, y fue espectacular, porque realmente Tito Díaz Bonilla puso la pelota en el lugar exacto, el primer tackle fue en el lugar exacto, y atrás venían los forwards, y ya de arranque los metimos en el ingol. Escrown 5. Y como marcó la cancha, fue espectacular. Termina ahí el try de escrow 5, el try de escrow de 5. Sí, termina en try de escrow, o de Felipe Escurra, o Camacho fue el que le dio ese día. Camacho. Camacho que había sufrido terriblemente porque le habían cobrado el penal a él. La pancaja. Camacho que fue un premio para él, porque un flaco, Lucas, es un flaco que realmente los valores del sentimiento del dar todo, sin importar tu cuerpo, lo tiene. Y la verdad que fue un real premio para él, y una de mis máximas alegrías ese día fue que Lucas tuvo como su revancha. Hay un video. El año anterior, cuando perdemos, el domingo en el club estábamos los de siempre, qué sé yo, y lo jodían a Lucas, que no llore, que había cagado al club, y él lloraba y se reía, era así cómico. Y bueno, al otro año lo pudo disfrutar, nada, también, con lo que hacíamos siempre, tirándonos del techo, cosas así. Y mirándolas hoy, una locura, pero bueno, eran otros tiempos. Tiramos más jóvenes. Bueno, me acuerdo, bueno, en el club, bueno, está Ale Connery, que se mandaba unos videos motivantes a mí, obviamente, a veces no me llegaban los partidos, me llegaban los videos, y me acordó, estaba la noche, pobre Galita, que me tenía que aguantar poniendo videos. Pero me acuerdo, este video del 2014, donde vos, que sos muy parecido a mí, sentís mucho las cosas, y te emocionás en ese video hablando de que esa primer salida, esa primer pelota del partido contra Cuba, es lo que querés para un equipo de hindú. Y me acuerdo que lo puedo ver 200 veces. Yo creo, Pache, que cuando lográs, lográs como club, no como entrenador, como club, que todo se sintetice en acciones individuales y colectivas, no sé, sensaciones, viste, sensaciones de pendejitos, llorando de alegría, llorando de emoción y eso después lo podés transpolar a la cancha o me acuerdo no sé qué año fue pero nosotros, te acordás que perdíamos mucho con el Casi, matábamos era un papelón realmente los partidos con el Casi no eran sanos para nadie, ni para eso ni para nosotros, creo que hoy por suerte se mejoró mucho en ese sentido pero no podíamos ganar ellos no tenían la capacidad de sacarnos de eje y también jugaban bien al rugby obviamente, pero sobre todo nos sacaban muy bien de eje pero una de las primeras veces que ganamos la sensación de verlo al tío como autosentado casi que le había bajado la presión y llorando muy parecido a lo que pasó en el 96 decís wow, estamos re locos estamos re locos porque él el tío en ese momento era el líder espiritual y hoy lo sigue siendo sin estar presente que al flaco le baje la presión y que sienta que ya estaba que sin duda había salido campeón o había ganado un partido importante contra un club que él quería mucho porque sus grandes amigos Coqui Bosch no sé montón de viejos casi sobre todo Coqui Babio vivieron situaciones increíbles y nada y te transmitían como esa adrenalina o ese sentimiento de una manera espectacular Monito para mí obviamente bueno Nicolás Nico hoy entrenador de los Pumas junto con Mario Ledema bueno vos entrenadores de Yaguares junto con otro grande de Torcuato como Gonza Quesada pero siempre tuviste a Nico sabes que lo quiero como como se fue a los tres los quiero como a hijos a vos a Nico y al Toto pero yo siempre noté que vos eso de esa frase que siempre hablamos de dar para recibir de dar de dar vos lo tenés como una forma de vida y me refiero a un momento que bueno hablemos de la mejor época de Indú me tiene acá en España en Barcelona pero viendo videos o viendo cosas o documentos que vos te preocupaste cuando Nico decide ir a entrenar a los Pumas cuando Dalot dice que se va a entrenar a los Pumas vos y el Rus obviamente y bueno todo el staff Juan Igotier Pablito Heng el Toto hicieron hincapié de que Nico se fuera tranquilo saliendo campeón de nuevo y eso es algo muy lindo y muy muy que habla un poco de lo que sos vos como persona ¿no? ¿no mono? ¿entendés? fue espectacular poder despedirlo a Nico así fue una cosa de locos porque también el compromiso lo había agarrado el equipo la verdad que fue un cierre de año muy muy lindo de mucho premio para el club con Nico entrenando Jaguares que después se hizo rápidamente Pumas nada fue espectacular la verdad que que todo lo que va pasando en el club realmente impresiona porque pasa el tiempo pasan los nombres porque vos decís bueno yo me acuerdo cuando se retiraba en su momento no sé te fuiste vos iban los pulidos iban los tipos que más o menos eran los que nos marcaban en el camino decís bueno esto se va a acabar esto es no ¿cómo sigue? y siempre siguió porque la transmisión era clara estaba por encima de los nombres estaba por encima del que manejaba o el que maneja el día que Tito no entrenó uy y ahora el día que se fueron los pulidos después empezaron empezamos con el ruso después se sumó Nico después hoy sigue el Toto yo creo que una de las claves es el el vivir el club de una manera cero egoísta estar realmente con los oídos y con los ojos y con todo mirando el todo y no mirando hacia adentro y y compartiendo creo compartiendo todo lo que todo lo que podemos darle al club es un poco el secreto después volvió Santi Fernández con toda su experiencia increíblemente ayer o antes de ayer miraba una página y ¿cómo se llama? y Montpellier lo pone en el equipo a la historia sí, sí, sí completamente y después nosotros decimos bueno pero Santi es Santi sí, sí, sí imagínate el tamaño de ese jugador que lo llevó a Montpellier a jugar una final de Francia cuando Montpellier era un equipo un equipo normal del sur no era no había sí había historia en Montpellier obviamente pero estar en el equipo donde jugó François Stein donde jugaron no sé sí gordones la primera quinta tremenda se está metido en ese 15 ideal y viene a Hindú y se pone el overall y para jugar esos partidos de 2014 14 a Batito y quien juega apertura y ahí me dijo yo voy de centro quédate tranquilo con la mayor humildad del mundo pensemos en el juego olvídate yo me adapto nada todo 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 siempre hace que que se priorice el club al egoísmo o al o al querer individual entonces eso es lo único que te deja tranquilo que decís las bases están bien formadas y están formadas desde lo que pasa en 85 80 minutos de rugby que obviamente es el pretexto total para juntarnos pero después de eso hay un montón de cosas que es Pache la que nos une la que nos unió el año pasado cuando veniste a la fiesta de 100 años y nos quedábamos tomando algo de la misma manera que lo hacíamos en el 80 y pico cuando nos íbamos al descenso entonces eso es lo que te deja tranquilo me parece yo sabés que acá en España y en Cataluña bueno pero en general el rugby español ha crecido mucho mucho más de lo que se ve para mí sobre todo en las categorías inferiores y muchas veces me preguntan yo he pasado por todos los clubes aquí en algunos tengo enemigos gracias a Dios tengo más amigos pero yo siempre veo lo mismo que en Hindú y que en los clubes en Argentina es todo lo que vos decís le damos prioridad al margen de las diferencias lo que nos importa es el club y ahí está el crecimiento y en donde logramos todo lo que se ha logrado en el caso de Hindú en los últimos años y es lo que quiero hacer hincapié y que por eso es importante que tipos como vos den este mensaje Monito lo que más buscamos siempre es respetarnos y disfrutar todos los momentos que podamos en el club y obviamente que problemas tenemos y quilombos tenemos todos en la vida tratamos de ayudarnos pero también no 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 polucionar al club de de nuestros quilombos sino que ir realmente a dar y a disfrutar y y seguramente eso nos ayude a estar mejor todos los días y ese seguramente es el mensaje más fuerte que yo tengo del rugby ¿entendés? Quilombos problemas situaciones difíciles vivimos todos pero el club es un refugio para para hacernos más fuertes para sentirnos bien irnos por lo menos con una sonrilla casada y al otro día como nos decía Tito ganemos o perdamos el banco hay que cubrirlo a la facultad hay que ir a los chicos hay que llevarlos al colegio así que la vida continúa pero que no deje de ser con una alegría bueno mira para terminar que es es seguir hablando de amigos porque hoy estás entrenando a los jaguares que compiten en el super rugby aunque ahora esté todo todo parado estás con un gran amigo tuyo y un gran compañero de aventuras en tu vida como es el queso como es Gonzalo Quesada un tipo muy super respetado en el rugby mundial tuve la suerte de poder estar aquí con él y acompañarlo a Francia incluso mi familia también estuviera allá y te das cuenta de lo que significa el queso para los franceses o para la gente para el rugby en general se ha sumado a Rés Bordeaux y el dobo que me pareció un tipo increíble con un perfil muy parecido a ustedes ¿cómo es este manaza y este queso del club de Torcuato hoy llevando la franquicia argentina y quizás en lo que es la NBA del rugby mundial ¿en qué ha cambiado o qué no ha cambiado? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que piensas de este nuevo estilo de vida que tenés? Primero nada soy un agradecido del rugby porque con lo que nos gusta esto y tener la posibilidad de estar en esta elite es una cosa espectacular obviamente trato de ser el mismo porque dentro de la cancha cuando me tocaba entrenar era lo más serio y lo más profesional que se podía hacer pero también encontrando espacios para encontrar a la persona y no solamente al jugador creo que el jugador profesional o el jugador amateur tienen el mismo el mismo grado de sensibilidad y la necesitan expresar para poder expresarse en el juego y eso no hay que perderlo eso es más creo que mucho de lo que pasó en Jaguars el año pasado tuvo que ver con eso con esa empatía para hablar con un término bien claro que hubo en todo el plantel en todos los estamentos de Jaguars existió eso entonces el jugador sentía el apoyo la tranquilidad la frescura para expresarse y salió espectacular así que nada creo que aprendiendo como también lo hice todos mis años en hindú tomando lo que realmente creo que es importante tratando de de meter mi onda mi filosofía todo el tiempo que pueda pero pero aprendiendo y disfrutando mucho porque es un deporte espectacular el que tenemos que lo tenemos que cuidar entre todos y y nada y esto sigue y hay que seguir todos los días aprendiendo y como dicen por ahí el día que que sientas que no tenés más nada que aprender seguramente será el día que no tenés que entrenar más porque todos los días el jugador alguien te va a enseñar o te va a tirar algo para para seguir cargando la cabeza ¿no? Bueno, bueno vamos cerrando por el tema del tiempo ha sido un honor espero volver a verte y hablar otro día o que vengas acá este año tenía ganas de traerme alguno de Torcuato a los campos que hay en Barcelona pero bueno van a tener que esperar un poquito te deseo lo mejor ha sido un gran honor tener esta charla con vos me gustaría que cierres con una frase o algo que le puedas decir a los chicos acá en España para que sigan creciendo y sigan creyendo en este deporte que tanto nos apasiona es el cierre y te lo dejo para vos Bueno Pache primero agradecerte decirte que te quiero mucho que siempre vamos a estar unidos con lazos muy fuertes y a los chicos de España les diría que disfruten del gran deporte que tenemos que lo cuiden que que den todo y como nos decían a nosotros sin esperar nada a cambio que el rugby es espectacular y nada que lo disfruten mucho porque como también nos decían a nosotros pasa rápido y cuando se acabó el juego después acompañás más que que disfrutás el olor ese a a calentador a vestuario a pasto te lo guardás todos los días y en cada lucha diaria muchas veces como te escuché decirlo a vos vas a ese olor que te da fuerza y que te saca de momentos difíciles así que nada disfruten de este deporte disfruten de de sus amigos y nos estamos viendo gracias Pache querido abrazo grande te quiero mucho mono corto acá y te despido por privado vale gracias por todo bonito mucha suerte dale